El silencio protegió abusos. Durante mucho tiempo el silencio protegió abusos. En nombre del rigor se destruyó la brutalidad y violaciones a la dignidad de las personas. Hasta que una muerte puso el límite. Y estamos con Miriam Lewin justamente para hablar de una denuncia muy grave sobre el comportamiento de la policía en la provincia de Santa Cruz. Sí, efectivamente el foco está puesto en el entrenamiento en las escuelas de policía provinciales. A pesar de que en los programas se alienta el respeto a los derechos humanos, en la práctica todavía las vejaciones y hasta podríamos decir las torturas, para no hablar de los abusos, son moneda corriente. ¿Cómo esto salió a la luz con la muerte de un muchacho? Esto marcó el límite. Esto marcó el límite y la gente empezó a animarse a denunciar. Se trata de la muerte de un muchacho de 24 años, originario de Caleta Olivia, enrolado en el cuerpo de bomberos con una profunda vocación, que fue entrenarse en un curso de rescate y salvamento a Río Gallegos, y allí encontró la muerte, producto del rigor. ¿Quiénes hablan? Su madre y un suboficial. Un suboficial que es uno de los pocos portadores de la valentía necesaria para hacer la denuncia. Esta es la cara durante muchos años oculta de la policía de Santa Cruz. La Academia del Miedo. Miren la foto de mi hijo, prohibido olvidar. Son mecanismos de castigo, de humillación, de denigración, de discriminación. Sí, lo he vivido en carne propia en el momento del ingreso. Es algo, para mí, el curso de la muerte. Se le ha hecho hacer flexiones de puño hasta romper la escarcha. Uno los manda bien y que te entregan en un cajón, no es así. Mi hijo se llamaba Jorge Demián Ceballos Esteban. Tenía 24 años. Estaba servicio en la unidad quinta de bomberos de Caleta Olivia Santa Cruz. Y un 28 de septiembre se fue a Gallego a hacer un curso de capacitación, de rescate y salvamento en un grupo. Esta chacarera de Caleta Olivia Santa Cruz sufre uno de los dolores más intensos. La pérdida de un hijo. ¿Por qué tu hijo decidió ser bombero? Porque, trabajar en el petróleo, realmente quería trabajar en el petróleo. Estudió para trabajar en el petróleo y no pudo entrar. Y lo único que había en Caleta es la fuerza. Algo seguro que vos decís, te jubilás. Y bueno, y después, apenas entró, empezó a gustarle. Y ya era después vocación de servicio, porque te digo que no tenía Franco. Y ellos mismos después lo pasan a administrativo. Y él sufría mucho porque trabajaba ahí. Entonces, cuando sale esta oportunidad del curso, él agarra y me dice, mamá, si yo hago el curso, seguro que me pasan otra vez a la dotación. ¿Qué era lo que le gustaba? Estar con los amigos, con la gente, en los incendios, salvar gente, eso le fascinaba. Además, Demián tenía debilidad desde siempre por los perros. Había aprendido a entrenarlos para la búsqueda de personas. Caminaba de la chacra hasta casi 25 kilómetros, hasta Caleta todos los días, entrenando los tres meses para ir al curso. Nunca me imaginé que en un curso se iba a morir mi hijo. No, no, no me explico cómo se le puede haber pasado la mano así. Dijiste pasado la mano. ¿Crees que hubo un exceso de rigor y eso provocó la muerte de tu hijo? Sí, sin duda. ¿Sí? Cinco instructores de la policía y ocho alumnos, los que quedaban después de un duro período de instrucción, se dieron cita en el natatorio de Puerto Santa Cruz temprano por la mañana. La pileta municipal tiene cuatro metros de profundidad y mide diez metros por veinte. Había uno de ellos, de los instructores, que cuando se separaban los ahogaba, hacían simulacros de hundimiento y decía él que era el tiburón. Y así le habían hecho a varios. Usaron snorkels y los hicieron nadar en grupo, enlazados, hacia adelante y atrás, formando finalmente una ronda o una flor. Se empiezan a nombrar y se vayan donde están. Se vayan donde están. A Demián lo encontraron ahogado en el fondo de la pileta. Las primeras declaraciones en comisaría no hablaban de ninguna irregularidad. Pero al día siguiente, varios de los compañeros de Demián empezaron a recordar y regresaron para decir la verdad. Yo no entiendo cómo, habiendo ocho personas en una pileta de esa dimensión, con cinco instructores, no se van a dar cuenta que había uno que no había, que no estaba Demián. En su segunda declaración, los compañeros de Demián dijeron que los instructores les tiraban agua dentro del snorkel y que cuando salían a la superficie o trataban de sacarse el bucal, les gritaban adentro, adentro, que hubo entre ellos calambres y vómitos y que durante los ejercicios, los instructores les hacían el tiburón, es decir, los hundían hacia el fondo, agarrándolos de los pies o tirándoseles encima. que incluso lo hacían cuando intentaban salir por la escalera, que era desesperante. Me lo entregaron todo lastimado a mi hijo. ¿Cómo estaba el cuerpo? Con las rodillas todas lastimadas, los nudillos todos lastimados y la autopsia misma dice que tenía, estaba todo desgarrado donde se quiso salvar, la lengua toda mordida, el hígado, el estómago, todo lleno de líquido, o sea que murió ahogado adentro en la pileta, o sea, dicen ellos que lo sacaron, hicieron los primeros auxilios, todo, pero ya lo sacaron muerto del agua. En las declaraciones de los compañeros de Demian se dice que la noche anterior los instructores les decían que se miraran bien las caras porque al día siguiente ya no iban a ser los mismos. Que uno de los instructores filmaba constantemente y sacaba fotos. Hay un video. Hay un video donde dicen que firmaron donde mi hijo murió, o sea que está. Sin embargo, al material entregado en sede judicial le faltan videos y secuencias fotográficas, según el expediente. ¿Cuál es la versión oficial de lo sucedido? Se ahogó. Así me dijeron, se ahogó, porque no me habían dado todavía la... ¿Cómo se llama? La autopsia. La autopsia dice otra cosa. Claro, dice asfixia por... asfixia mecánica. La asfixia mecánica se produce cuando se impide la respiración con un objeto extraño o con la mano. ¿Qué argumentan las autoridades? ¿Cuál es la versión que te dan? Yo no he tenido contacto con ninguno. Con ninguno. Ni siquiera con el jefe de la policía, con nadie. ¿Nadie se acercó a vos? No, nadie se acercó, ni siquiera fueron a los velorios, nada. Los instructores fueron separados y la familia de Demián tuvo un triste consuelo. Fue ascendido a cabo post-mortem. La inútil muerte de este bombero, de la unidad quinta de Caleta Olivia, de la policía de Santa Cruz, fue un punto de inflexión en una fuerza bajo sospecha por la brutalidad de sus entrenamientos. Hay una máxima dentro de la escuela que sostiene que el verdadero oficial no se hace en las aulas, sino que se hace en el patio, a fuerza de flexiones, de desgaste físico. El objetivo que se persigue, o que persigue el orden cerrado, es anular el espíritu crítico y instaurar aquel principio que nunca se rompe, que reza que el superior siempre tiene la razón, aunque no la posea. En consecuencia para ello, esto se empieza a reforzar en la academia policial a través de una serie de prácticas tales como el gusanito. Uno hace una flexión, otro con cadete pone los pies sobre los hombros del otro y así sucesivamente hasta formar una suerte de gusano. ¿Es necesario que sean desnudos? Sí, la práctica se realiza desnudo. Vemos aquí algunas escenas en las que en un dormitorio están realizando esta práctica. ¿Esto es un castigo o un entrenamiento? Son mecanismos de castigo, de humillación, de denilación, de discriminación. Se trata de someter al individuo de la base. Este hombre es un policía becado por la institución para perfeccionarse en la universidad en Buenos Aires. Cuando regresó con críticas y propuestas, fue marginado. Otra práctica reñida con los derechos humanos o que fortalece esta teoría de que el sistema está sumamente militarizado, consiste en lo que aparece en aquella secuencia, donde se lanzan gases, no se le da máscara, de hecho provoca asfixia. En ese lugar era un recinto relativamente cerrado, los aspirantes no podían salir. Lo que se persigue es provocarle dolores, denigrarlos. No tiene ningún objetivo de entrenamiento. Las voces contra la brutalidad empiezan a alzarse. Este hombre de la fuerza padeció lo mismo y lo denuncia. Sí, lo he vivido en carne propia en el momento del ingreso. Y la verdad que sí, el tragar gas, el arrastrarse por lugares por ahí indebidos o directamente por ahí injustificados, porque uno después se pone a pensar el motivo de esas prácticas y todo lo justifican con formar de carácter. Es un entrenamiento tipo comando. Sí, es sumamente militarizado. Le llaman darle manija, bombi, bomba, ejecutar. Son prácticas como el salto rana, otros le llaman salto estrella, el puñito, flexiones de puño. La flexión de puño es hacer las flexiones normales y golpear el puño contra el piso. Sí, un día típico en la práctica sería acostarse a las 8 de la noche.